Estamos con Teresa de la Cierva, recién estrenada como embajadora de las carreras de caballos, aunque ella tiene una larga trayectoria de relación con Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, me gustaría que nos contases un poco sobre eso. Pues mira, mi familia es de Jerez y aunque llevo 25 años veraneando en Sanlúcar, yo veraneaba en el puerto y empezamos a venir a Sanlúcar hace 25 años porque mi madre decidió que esto era una mezcla entre Jerez y el puerto de Santa María y la verdad es que a mí me enamoró, pero sobre todo le enamoró a mi marido que es de Bilbao y he conseguido que quiera venirse a Sanlúcar y que esté más enamorado de Sanlúcar que yo. Y ahora estamos veraneando en La Jara, desde hace 8 años estamos en La Jara en vez de en el pueblo. Bueno, hemos visto tu casa, que es un sueño, es impresionante. Bueno, y yo creo que la ha visto también, la ha visto muchísima gente en toda España porque ahí se ha rodado una película. Señor, dame paciencia a la película, la verdad es que es muy divertida, pero sobre todo un sueño para nosotros porque era una casa que queríamos todo el mundo en Sanlúcar y por esas casualidades del destino conseguí comprarla yo y la verdad es que es una casa muy mítica en Sanlúcar que todo lo que hemos hecho por esa casa ha sido rehabilitarla, mantener los azulejos, mantener la esencia de la casa y nada, la verdad es que la disfrutamos un montón. Sí, es de uno de los discípulos de Aníbal González, porque Aníbal González en el 29 después de la expo ya se retiró y es uno de los de su equipo. Pero bueno, tiene todos los azulejos alrededor de la casa de Aníbal González y luego tiene gracia porque tiene azulejos de una historia del Quijote, que yo decía, ¿qué hace el Quijote? Porque sale Cervantes de repente, no es azulejos, en Sanlúcar de Barrameda y resulta que uno de los apócrifos de Cervantes era un francés que escribió Don Quijote de Sanlúcar y ahí lo tengo yo todo representado en mi casa, que es una maravilla. Tengo 30 años o ¿cuántos años ya dedicándote al mundo de la moda, del periodo de la belleza? Llevo 34 años. ¿Cuál es el secreto de la belleza? Pues mira, cuidarse desde muy joven, no hace falta ni gastarse mucho dinero, ni dedicarle mucho tiempo, es sencillamente empezar a cuidarse. Fíjate, yo tengo hijas adolescentes que no conseguía al principio que se cuidaran. O sea, limpiarse la cara, hidratarse el cutis y el cuerpo y ya está con eso, pero durante toda la vida al final se nota. Se nota, y es una la embajadora. Y no tomar el sol demasiado, o por lo menos tomarlo con mucha protección solar. Aquí en la playa ya me dirás tú. Yo tomo mucho el sol, pero con protección solar de los pies a la cabeza. De los pies a la cabeza. Y bueno, ahora que eres embajadora, ¿qué vas a hacer para que la gente venga más todavía aquí? Dentro de la medida de lo posible, moverlo en mis redes sociales, en el periódico, donde también escribo de vez en cuando de Sanlúcar. Y bueno, invitar a todos mis amigos. Tengo en la casa 22 personas viviendo solamente para venir a ver estas carreras. Las carreras vamos a tener que dar una subvención entonces, ¿no? A los embajadores. Las compras de 22 personas viviendo en casa. Pero bueno, vienen todos los años con una ilusión, es una maravilla. Es facilísimo invitar a la gente a venir a ver las carreras, porque no hay nadie que no quiera venir. Pues nada, muchísimas gracias y nos veremos por aquí. Muchas gracias a vosotras.